Juegos frenéticos como puede ser Call of Duty Warzone, un videojuego en el cual no solamente tienes que sobrevivir, trabajar en equipo, sino que al mismo tiempo tienes que hacer misiones para poder así sobrevivir en este terreno. Otro juego bastante interesante puede ser Free Fire, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocían, ya que es muy popular entre los más pequeños de la casa. Otros videojuegos como puede ser Paladin o Titanfall son realmente impresionantes como shooters. Y otros juegos que no hemos dicho en la lista pero que realmente tienen que ser nombrados son Apex Legends y por supuesto Valorant de la compañía Riot Games. ¡Wow! Se nota que de todas maneras falta una tercera parte para seguir hablando de videojuegos, así que no duden en escribirnos en las redes sociales de Huella Digital. ¿Qué videojuegos debería estar en esa tercera parte? Vamos a una pequeña pausa, pero cuando regresemos hablaremos de aquel personaje que la está rompiendo en la red. Ya estamos de vuelta aquí en Huella Digital. Soy Antonella Acervi y se me hace un honor presentarles a un creador de contenido. Él es peruano, es crítico de cine y de series. Se llama Renato Finatea y vamos a conocer un poco más de su contenido. ¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Renato Finatea. Muchísimas gracias por la invitación Huella Digital. Yo soy Renato Finatea y soy creador de contenido en internet. Principalmente empecé en YouTube donde tenía un programa que se llamaba Muy Random. Sí, con la tonadita. Muy Random. Y todo el mundo me preguntaba, oye, pero generas mucho contenido variado, ¿cómo es Muy Random? Y yo, o sea, sí tengo bastante contenido diferente, pero principalmente mi pasión es hablar de películas de superhéroes. Y en esa pasión también generé una serie web, por supuesto, de superhéroes. Es una serie web peruana, pues la creí yo. ¿Qué es lo más difícil? También me han preguntado. Bueno, básicamente en realidad es generar el contenido diariamente es súper complicado. Aquí pues yo en la noche creo mi contenido. Ahí es donde me pongo creativo y pues comienzo con toda la magia de armar todo el plan de contenido en YouTube, en Instagram. Y es súper divertido para mí. Me encanta porque además soy marquetero, entonces está también directamente relacionado también. Y, por supuesto, antes de despedirme, quiero contarles que tengo como proyecto Geek Manía 2. Tienen que ver la segunda temporada. Va a salir post-pandemia cuando se pueda grabar, por supuesto. Y nada, estoy feliz porque seguramente van a poder disfrutar de la segunda temporada también. En todas mis redes sociales me encuentran como Renato Binatea, así que pues ahí me tienen. Ya saben, mi red social favorita es Instagram, pero también estoy en YouTube, también estoy en Facebook y, por supuesto, en Twitter. Les mando un abrazo a todos. Gracias, voy a digitar por la invitación una vez más. Y conmigo será hasta la próxima. Que la fuerza del cine los acompañe. Chau, chau. Hasta la próxima.